Oh, oh, eh, contigo me enamoré Oh, oh, eh, y es todo lo que se me olvida Oh, oh, eh, contigo me enamoré Oh, oh, eh, y es todo lo que se me Eres tan fácil de amar, cada noche y día Eres la brisa del mar y mi fantasía Eres suave al tocar como la Azucena Y yo estoy loco de atar por tu piel morena Si te avisa que se quiere que vaya No, 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 pasalo de pico Toma, te avisa que se quiere que vaya Pasar un poquito más Oh, oh, eh, contigo me enamoré Oh, oh, eh, y es todo lo que se me olvida Oh, oh, eh, contigo me enamoré Oh, oh, eh, y es todo lo que se me olvida Oh, 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 oh